A 900 metros de altitud, en Cocheu Rosendo, las 47 vacas de Jerónimo no entienden de confinamiento o desescalada, pero este ganadero de Cabaña Quinta sí. Yo sí, yo noto y bastante, porque bueno, en parte que están las feries cerradas de ganado y tal, para la venta y tal, está complicado. Con este tinglao del confinamiento este, está la cosa jodida. Los precios, claro, van más bien a la baja que a la alza, salvo que esto se solucione pronto, a ver si abren el feries o a ver qué va a pasar esto. Ana, la que vemos detrás, es otra ganadera de aquí de Bello. Ella va a subir a sus 60 animales en un mes más o menos para el puerto Pacaniecha. Lo que espera es que en otoño, cuando bajen, se hayan revalorizado los precios. Cuando bajen de los puertos y empezamos a quitar las crías de las madres, pues esperemos que haya algo de repunte, algo no, esperemos que haya repunte con la carne, porque al no entrar carne de afuera, también dependemos mucho también de los hosteleros. Y claro, mucha carne va para la hostelería y ahí, como no mejor esto del confinamiento, pues ahí lo veo feo. Lo que piden es que aprendamos de estos días extraños, a valorar el producto autóctono, la carne asturiana, considerada por muchos la mejor de Europa.